Bueno, supongo pondremos en marcha este proyecto. Ya tengo los proveedores. Tú encárgate de conseguirme el componente principal, que el laboratorio lo tengo yo. Yo te traeré el componente, pero necesito saber si te estás tomando en serio este proyecto. Estás en mi jodida casa, y además de que toman las decisiones soy yo. Tienes que entender que esto va a traer bastantes consecuencias. Debes saber que eso ya no me importa. Entonces esto va a ser un trato. Tendrás en cuenta que esto va a ser el producto. Entonces, esto es un trato.